Muy buenas, muy buenos días de nuevo, aquí la caminejito que va para atrás, nada más que vamos a echarle un poco de humor a la cosa. Bueno, pues nada, espero que estéis bien, ya se nos va la semana y bueno, pues vamos a comenzar nuestra práctica. Hoy trabajaremos unas posturas de pies para fortalecer, bueno, pues toda la musculatura de los brazos, de las piernas y para corregir esos vicios posturales al caminar que tenemos y sobre todo lo más maravilloso que digo siempre, para estar compartiéndonos, para estar vibrando en esa frecuencia que nos lleva esta maravillosa práctica, ¿no?, hacia adentro, hacia el silencio. Ahí donde el pensamiento, las emociones no pueden entrar porque solo hay una vibración de luz preciosa y maravillosa. Así que nada, espero que, bueno, pues que estéis bien. Hablaba el lunes de los ángeles esta semana, nos acompañaban diciendo que tuviéramos calma, que todo, que estábamos siendo escuchados y nos daban ese mensaje que decía dulzura y serenidad, y lo tengo por aquí, dulzura y serenidad, dulzura y serenidad, esta semana nos han acompañado con ese mensaje, nos daban dulzura y serenidad, que bonito, que bonito, así que nada, bueno, pues vamos a comenzar nuestra práctica y vamos a disfrutar, porque si nos conectamos ahí en esa fuente de luz, de vibración, pues realmente todo cambia, ¿no?, porque cambiamos el enfoque al conectarnos en esa maravillosa frecuencia que tanto hace falta en estos, en estos tiempos, así que, bueno, pues ya sabéis que me gusta comenzar siempre con unos minutos para conectarnos con ese maravilloso interior, con ese espacio amoroso, inmenso, colócate como quieras, tumbada o sentada, son los primeros minutos de la práctica para hacer una entrega, para tomar conciencia, para atraer el fuego de atención a este momento presente, para poder alinearme desde mi centro y poder observar desde la barrera, los miedos, los juicios, los debería, las expectativas, toda esa parte de la mente que está, que no para, así que guau, igual a la invitada, bueno, a ver cómo se porta ahora, estaba muy tranquila esta mañana, vamos a ver, bien, pues nada, vamos allá, vamos a comenzar despacito, unos minutos solamente, quiero que sientas tu respiración, que dibujes una sonrisa con tus labios, que inhales y exhales, que te quedes ahí, en la respiración y que observes lo que sucede en tu interior, y las pies, ponemos la atención, quizás si hay ruidos externos, del medicino, de la calle, las constraciones del cuerpo, mantente enfocada conmigo aquí, vamos juntas y juntos, hacia la luz, hacia ese espacio maravilloso, que habita en nuestro interior, y bien, desde aquí, en una respiración profunda, abrazo, todos mis pensamientos, mis emociones, yo no soy mis pensamientos, mis emociones, soy más que eso, simplemente las abrazo en una respiración profunda y me entro, entrego mi práctica a la debilidad, a la fuente, a la que todo lo es, entrego mi y también, para ser guía también, para ser guiada, en un día amoroso, de confianza y de paz, que así sea, namaste, muchas gracias, muchas gracias, muy bien, pues nada, vamos, vamos a ver, si comenzamos el trabajo, vamos a hacer postura, otras posturas de pie, así que, eh, nos vamos a ir, creo que vamos a comenzar haciendo el saludo al sol, para activar y alinearnos, para vibrar esos, eh, siete chakras, y nos vamos a ir poniendo, directamente, de diez, bien, pues, desde aquí, desde la posición de la montaña, me alineo, me quedo anclada desde las plantas de los pies, piernas fuertes, espalda fuerte, siento como si tirasen de un hilito, de arriba, de la cormilla, desde Shaskara, la séptima chakra, y tomo una respiración profunda, visualizo un maravilloso sol por encima de la espalda, dejando que sus rayos entren por la cormilla, se extiendan por todo mi cuerpo, salgan por las palmas de las manos y las plantas de los pies, enraizándose en la tierra, desde ahí, ya está, está un poquito arreglado, muy bien, pues vamos allá, vamos a fundirnos en esa vibración, para sanar nuestra mente y nuestro cuerpo, fijaros, el trabajo de la práctica del yoga es, por comer de espíritu, pero si realmente sanamos desde dentro, sanamos la mente, los pensamientos, las sensaciones, las emociones, todo nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros órganos, van a librar una frecuencia de amor, y es ahí donde surge el cambio, pero el cambio tiene que ser interno, así que vamos a llevar el enfoque adentro, solamente conectándonos con la respiración, atendiendo, a que no me despiste ni me salga desde el momento presente, y vamos a, está llamando la puerta, vamos a comenzar despacito, bien, pues comenzamos, despacito, nuestro Surya Namaskar, es el baño de luz, vamos allá, inhala, exhala, pierna derecha atrás, rodilla y arpeñados, inhala, brazos arriba y atrás, exhala, 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 aquí haremos dos, inhala, exhala, rodillas al suelo, cadenas atrás del niño, y voy, yo no espero que en profunda hacia la cola, ahí, sube, ahora podemos abrir la V, y voy a apoyar la rodilla izquierda en el suelo, porque yo no llego, pierna derecha adelante, pierna izquierda adelante, y subo despacito, ahí, inhalo, exhala, bien, inhalo profundo, exhalo, pierna, izquierda, inhalo profundo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, rodillas al suelo, cadenas hacia atrás, voy despacito, hacia, la cobra, mueve, apoyo la pierna derecha en el suelo, y vuelvo con la izquierda adelante, derecha adelante, y subo despacito, última vuelta, inhalo, exhalo, derecha, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, V, acuérdate de izquierda en el suelo, pierna derecha adelante, pierna izquierda adelante, pierna izquierda adelante, eso es, inhalo, exhalo, muy bien, izquierda, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, voy adelante despacito, cobra, mueve, apoya la pierna derecha, en el suelo, pierna izquierda adelante, pierna derecha adelante, y subo despacito, eso es, y relajo, y me quedo ahí, en la postura, de la montaña, aumenta, alineate, la columna, la respiración, siente la verticalidad, eso es, eso es, porte la mano izquierda en el corazón, mano derecha ahí estamos en ese primer y tercer chakra comenzando este chakra del corazón sintiendo los demás chakras ahí se siente mano izquierda en el sacro mano derecha en el medio mano izquierda en el tercer chakra manipula mano derecha ya en la barata quinto chakra mano izquierda en el sexto chakra mano derecha en el séptimo chakra ahí y ahí terminamos respira profundo siente el calor de tus manos y relaja muy bien bueno vamos a hacer una secuencia de triángulos para fortalecer un poquito las piernas los brazos y sobre todo para conectarnos con esa postura alineada en el que podamos corregir esos vicios posturales y bueno le damos un baño de luz a nuestros nuestros chakras de las posturas de pies trabajan casi todos los chakras vamos a comenzar los chakras ya sabéis que son las ruedas de energía que van desde la base del coxis sacro hacia la coronilla en esa alineación en esa vibración que si está cerrada que si está un poquito sucia pues evidentemente cada órgano que rige pues vamos a tener molestias esos bloqueos esos dolores de tripa a lo mejor esos dolores de estómago los enfriamientos bueno todas esas cosas que pertenecían al personaje en este mundo en este mundo de de maya en este mundo de los solos en el que en el que vivimos la expediencia muy real pero bueno vamos a ir subiendo de oración venga vamos a hacer un pequeño más vamos a comenzar ardiendo las piernas a separar los brazos cuello largo brazos extendidos comenzamos con tita trikonasana vamos a guía de este pie derecho eso es vale fijaros para bajar la cutita trikonasana triángulo bajo suavemente en un movimiento en línea recta haciendo un maravilloso triángulo ahí bien el brazo izquierdo arriba fijaros que recta estoy se siente las piernas se siente el brazo se siente la escápula el hombro mantente alineada con todas las sensaciones del cuerpo el cuerpo nos invita aquí a sentirle a abrazarle en esta respiración sin más y duele duele se siente todo el cuerpo incluso se moleste puede molestar hasta el pie los peroneos abrimos aquí estamos trabajando el chakra del corazón bien abierto aparte de toda la musculatura de las piernas la apertura de la espalda si mis cervicales no lo permiten miro al cielo y si no miro al arco ahí mantengo inhalo y exhalo inhalo la incomodidad que pueda producir la postura exhalo exhalo más bien inhalo en luz y exhalo la sensación que pueda venir del cuerpo muy arriba y voy al cambio abro bien y bajo inhalo exhalo flanca y exhalo todo lo que no me sirva en este momento visualiza tu cuerpo en una maravillosa luz blanca blanca y dorada vamos a darnos un baño de luz y amor trabajando las posturas muy bien ahora despuesito voy a hacer la torsión de butita trikonasana ahora sea la mano izquierda la que toque el pie derecho y cuando esté ahí en la postura inhalo esa luz blanca y dorada y exhalo todas las sensaciones que vengan del cuerpo conectándome desde la mente desde la mente corazón con ese espacio armonioso de luz trayendo luz a este a este cuerpo a este personaje vamos a ir al giro eso es en esa torsión si tenemos que flexionar un poquito la pierna derecha la flexión y giro si hay molestia en el brazo eh derecho pues lo pongo de la zona lumbar ahí si puedo estiro eso es y regreso hacia el otro lado ya sabéis que ahí donde miras vas ahí donde pones la atención cuando te suelo así que vamos allá vamos a inhalar y exhalar estaré poniendo toda la función llenando la luz de luz gira gira ese giro ahí se estira flexiona un momento ahí y ahora estiro vuelvo de nuevo muy bien y desde aquí voy a mira bandrasana guerrero gira la pierna derecha mete la izquierda hacia adentro mira hacia la mano derecha hacia el dedo corazón flexiona ese cuádriceps derecho y ahí le mantengo abriendo bien las piernas en la izquierda en la izquierda siente como se nota el diafragma ese tercer chakra y en segunda en esta postura se aprecia como late vamos arriba vamos arriba eso es vamos arriba vamos arriba estiras hacia el otro lado flexión y donde arriba 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 muy bien relajo respiro profundo voy a relajar baja despacito bajamos con las manos en el centro inhalas y exhalas muy bien vamos a ir subiendo despacito eso es y ya desde aquí para ir terminando con esta seguridad de pie vamos a hacer un equilibrio vamos a llevar la pierna derecha flexionada y la pie la colocamos brazo arriba este es muy sencillo por eso lo hago mucho mantenemos bien aquí pasa una cosa si la pierna se va todo el rato se cae nos mantenemos ahí con la pierna adelante bajo un poquito y subo bajo un poquito y subo es mejor es mejor hacer las cosas con paz sin alterarse que no estar así porque esto genera porque esto genera hablando muy plata por por mala baba te cabreas así que vamos a ir a tratarnos con mucho amorcito ¿vale? así que vamos allá y relaja relajamos ahí un poquito vamos a hacer el desqueado eso es muy bien relajamos espacio y vamos y muy bien y a ponernos desde aquí para hacer un equilibrio con la pierna derecha atrás ahí venga vamos ahí venga adelante despacito el movimiento y atrás y bajo espacito muy bien respiro ahora te muevo y voy hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Muy bien, relajo. Y ya espacito voy a ir adelante. A soltar los bracitos. Hacia atrás. Y nos vamos a ir a la postura del niño, que me encanta. Esa es. Aquí en la postura del niño, recordar que se puede hacer siempre dependiendo, bueno, como te lo pide un poco el cuerpo. A mí me lo pide muy a menudo por mi problema que tuve con la zona de un bar. Cuanto más abrimos las piernas, más se va a abrir toda la zona pélvica, la zona de la ingle, la zona de atrás, incluso esa apertura a los ligamentos sacroiliacos, al piramidal, a toda esa zona. Si abrimos, hay más descanso. Si no, igual es por hacer el niño, las piernas más cerraditas, ¿vale? Pero, al final, yo siempre acabo abriendo las piernas, porque me trae mucho alivio. Y ahí noto que bajo bastante más. Que en mi respiración, en la inhalación y exhalación, noto como si una manita se apoyara en la zona del sacro y bajara el culete hacia los talones. Como mi espalda se alarga y se estira, ahí me fundo en cada respiración. Muy bien, y vamos muy despacito. Vamos a ir ya pasando a la relajación final. Nos vamos a ir dando la vuelta y nos vamos a tumbar. Yo me voy a quedar con vuestro permiso sentadita. Vosotros os tumbáis en estos minutos finales y ya está. Bien, pues comenzamos. Bien, pues comenzamos de nuevo a sentir el cuerpo, a sentir como te has sentado la práctica. Como esa apertura de las posturas de pie, lo que han hecho ha sido de equilibrar más los canales dentales. A equilibrar toda tu espalda, estamos abiertos a tus hombros, tus brazos. El diafragma, las costillas, el corazón tiene espacio para bailar. Y ahí respiras. Y vas a sentir como tu cuerpo se queda más y más al suelo. Como tu respiración ha cambiado, como notas que al respirar hay más espacio en tus pulmones. ¿Cómo notas que tus hombros hay que estar más abiertos? Que maravilla sentir toda la espalda y la zona de las piernas. Como cae, como cae cada pizzocito, alineándose a la postura. Y ahí, muy despacito, en esa inspiración, en esa inspiración profunda. Nos vamos a dar un baño de luz. Quiero que observes a tu cuerpo desde fuera. Y que si tienes alguna sensación, algún malestar, algún dolor, entrega a ese pensamiento. Hacemos la entrega. Entrego a ese poder superior. Que me duele, por ejemplo. La tripa. Y el irón. Me genera rabia y ira. Bien. Soltamos, enteramos esos pensamientos. Esa emoción que genera el dolor. O la molestia. Suelto la rabia. Suelto la ira. El enfado. Permito que mi tripa se llene de luz. Permito que mi tripa se llene de luz. Permito que mi tripa se llene de luz. Suelto la ira. Suelta. Entrega ese pensamiento. Es de enfado. La rodilla es neutra. Igual que mi tripa es neutra. El cuerpo es neutro. Es la emoción. Es la emoción, el pensamiento, lo que nos duele. Suelta el pensamiento y emoción. Me permite que mi tripa es neutra. Me permite que mi tripa se llene de luz. Me permite que mi tripa se llene de luz. Siente ese baño de luz una vez que ha escuchado la entrega. Y disfruta. Y vamos a ir despacito. Yo voy a ir terminando. Quédate ahí si lo aseas. Podéis hacer este trabajo tan bonito todas las veces que queráis. Yo lo hago muy a mi mundo. Cuando tengo una sensación o una molestia, entrego la emoción y el pensamiento. La entrega es un salto de fe. No te queda otra. Y desde ahí, confiar. Confiar y confiar. Así que me venís riendo porque el lunes se ha puesto encima del bus que tengo, donde tengo el teléfono. Y entonces está la tía mirándome. Porque dirá, su mamá habla a la cámara, yo quiero ver ahí qué hay. Bueno, pues ahí está. Al lado del teléfono. Bien. Pues espero que os haya gustado, que os sirva. Y nada, que tengáis un buenito fin de semana. Y con esto me despido, cantando el mandia. Tomo aire, inhalo. Am. 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 OM OM SANTIS 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 OM OM SANTIS SANTIS MÁS OM 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 OM